Soy una sombra más, un reflejo azul No me ves, un fantasma y nada más Fue un amor total, vibración fatal Que llegó al final Y sin pasión dejó de existir Fuego primordial que se apagó Soy un planeta deshabitado Pampas infinitas Donde el alma se perdió Sin horizontes y sin confines El sol desapareció Fuego primordial que se apagó Fuego primordial que se apagó Soy un planeta deshabitado Pampas infinitas Donde el alma se perdió Sin horizontes y sin confines El sol desapareció Es desintegración Sobrenatural, extinción, un eclipse de luz total Ya todo se apagó La pasión se fue La pasión se fue El amor pasó Ahora sé Ahora sé Tengo que olvidar Una sombra soy Y nada más Una sombra en el mar Una sombra en el mar La pasión se fue